Buenos días, bueno aquí estoy preparándole el desayuno a Irene Esta es su bolsita donde yo le meto la merienda Y bueno, le estoy preparando todo ya Para que se lleve su meriendita Bueno aquí, esta es donde ella mete la merienda Y aquí le estuve poniendo, miren de esta manera Le estuve poniendo una meriendita Y esto que es como un, esto es como lo que le llamamos en Cuba sorbeto Porque vienen con leche y esas cositas, mirenlo aquí Se lo pongo aquí de esta parte y de esta parte le voy a preparar el pan Se lo voy a poner en la tostadora Y le voy a preparar el suelo Poniendo el pan aquí Le voy a estar echando solo jamón Porque Irene es un poco como yo que no le gusta el pan mojado Entonces, le voy a estar poniéndose los jamóncitos Y se lo voy a tostar muy bien Muy bien, muy bien Ok Ok, vendría quedando de esta manera Entonces, se lo voy a tostar bien, bien Turna está durmiendo Daniel y mami se fueron para el trabajo ya Bueno, aquí es donde yo le pongo el agua a Irene Yo le lleno siempre estas dos Esta todavía tiene hielo de ayer Estas se las estuvieron regalando a Irene cuando nació Turna Le mandaron un bolsito a Irene y al otro venía esta Y todavía la tiene Y este es el mantelito que pone en la mesita cuando va a merendar Dejen que se haga bien el pan Yo me estoy tomando mi tecito de por la mañana Sin azúcar Y Nada Ayer vino el tema de Irene por la noche Y le estuvo trayendo a Irene Todas estas cositas de poner en el refrigerador Miren que bonita Pero al mismo tiempo Son de poner en el refrigerador Pero al mismo tiempo son para enganchar cosas Ven Son como unas presillitas Donde puedes enganchar algún mensaje Algo que tú quieras dejar ¿No? Y sí Se la estuvo trayendo Irene estuvo bien emocionada Vino todo dentro de esta bolsita De hecho ella preparó Vinieron muchos pulsitos de ponerse en la mano Y ella ayer Me hizo ponerle a cada bolsita El nombre de cada amiguita ¿Ven? Que tiene el nombre ahí de cada una Esta también Porque le va a regalar una a cada amiguita Entonces me dijo mamá Ponle el nombre a cada una De la bolsita Porque quiero regalarle una a cada amiguita mía de la escuela Y le dije bueno está bien mi amor Me lo hace tosto el pan Ahora se lo pico a la mitad Y se lo envuelvo Y se lo meto en En la mochila Son las 6 Miren que hora es Son las 6 y 34 de la mañana Miren Yo la despierto ahí a las 7 La visto Y a las 7 y media despierto turno Me tengo que organizar así mis amores Porque saben que tengo dos niñas Y me tengo que arreglar yo también Entonces cuando Raidel se va para el trabajo Que se va a las 4 y 40 Yo me quedo con medio que despierta Reviso Instagram Reviso TikTok Y me despierto Me levanto como tal a las 6 Una vez que estoy levantada a las 6 Me empiezo a arreglar Me empiezo a vestir Ven Esta es la que me estuve comprando Me empiezo a arreglar Me empiezo a vestir Y preparo la merienda Preparo todas las cosas Para que ya se van a vestir Las ellas dos Y ya Así que bueno Me voy a tomar mi tecita Voy a terminar de prepararle La merienda a Irene Y entonces nos vemos Ahorita Aquí le estoy poniendo el pancito La meriendita Y el sorbético No sé si ponerle Dos caramelitos Y aquí le voy a estar poniendo Tres gomitas Para que coma Por si quieren Las tienen ya ahí Que ahora Ya está preparada la merienda Preparada la meriendita Ahora se la cierro Y empezamos a meter Todo aquí En esto Y ya está preparada la merienda Y ya está preparada la merienda La merienda Miren mis amores, todavía está oscuro Son las 6 y 40 más o menos de la mañana Y miren la oscuridad que hace Está todo bien oscurito A malas penas me veo aquí Está todo bien oscuro Pero bueno, ya le preparé la merienda a la niña Ahora espero que rompan las 7 Para despertarla Empezar a prepararla Y luego preparo a turna Bueno mis amores, ya dejé Irenita en la escuela Déjenme alzar un poquito esto Porque se ve un poquito para abajo Ya dejé Irenita en la escuela Turna está ahí jugando en el piso No hay nada que pueda coger ni nada Está mirando para afuera por la ventana Está hasta lloviendo mis amores Pero una mamá me ayudó con la mochila Porque vio que no podía Y bueno me dio una mano para poder Para poder subir con la mochila y con turna Ahora voy a recoger la casa mis amores Porque mami estuvo ayer aquí Y me ayudó mucho Pero ustedes saben Uno como que sabe como es que le gusta la casa a uno Y esas cosas Y pues entonces nada Me voy a poner a recoger Pero quiero limpiar cuando turna se duerma Porque si limpio ahora Yo sé que no voy a poder Porque ella está despierta Anda la tienda Toda la casa anda la tienda Vamos Ustedes vieron que yo llené Esto ahí es de café No, miren esto Porque mami toma café cantidad Mirenla aquí Mirenla aquí Chao Entonces bueno Tenía puesto su abriguito Pero yo se lo quité Y me estoy tomando mi Mi Tecito calentito Lluvioso Y nublado Miren para esto Miren Ha llovido No ven el piso mojado Pero bueno Así mismo estuve dejando Ay Chao mami Chao Vieni Fale a ver a las tías A las abuelitas Que tú caminas Vieni Vieni Y como se ríe Vieni Ella camina apoyándose de todo Y cuando ve que no tiene Donde apoyarse Se gatea Y se vuelve a alzar Hasta que encuentre Otro lugar de apoyo Pero ven Amores Ay Dios Mis amores A mí me encanta grabar En Youtube Me encanta Aparte de que es un trabajo Naturalmente Para todos nosotros Los que hacemos Vlogger Pero me encanta grabar A veces no le grabo Porque no tengo muchas cosas Que grabar Y me da como que pena Estar parada aquí Hablando y hablando Y hablando Pero yo aprendí Con el tiempo Miren Yo antes no me gustaba Hablar aquí No me gustaba Estar hablando Yo decía Ay Dios mío Como habla la gente Y no quería estar hablando yo Pero me di cuenta Con el tiempo Que si no hablo Con ustedes Ustedes no pueden saber Ni lo que me pasa Ni como me siento Ustedes no pueden saber nada Entonces no puedo Siempre estar mostrándole Cosas en movimiento O yo por la calle Miren como he sudado Pero no tengo mal olor Es el sudor nada más Porque bueno Con turna Irene Es un mochila Es un macello Y como decirles Mis amores No es que No quería hablar Y sin embargo Me doy cuenta hoy Que tengo que hablar Con ustedes Porque si está bien A veces Algunas personas Le pueden molestar Como a mí en pasado Ay mira Esta como habla Pero es que Si está hablando Es porque está contando algo No es que está haciendo El video hablando completo Si está hablando Es porque quiere interactuar Con el público Y quiere contarle al público Algo que le está pasando Lo que va a hacer en el día Y eso es bonito Porque si no Entonces los vlogs Solamente recoge Dale Móntate Bájate Y sin embargo Estar conversando Es algo bonito Porque yo estoy hablando Ahora mismo Aquí en mi casa Con una cámara Pero yo sé que después Cuando yo suba este video Lo van a ver Mi gente De mis suscriptores Mis amigos Mis amores Como yo les llamo ¿No? El limón está Súper fuerte Ayer compré dos aguacates Todavía ni los he abierto Mírenlos aquí Están súper que grandes ¿Ven? Ni los he abierto Pero por dentro Están súper que verdecitos Porque ya este tipo de aguacate Lo he comprado en varias ocasiones Y sé que están verdecitos Buenos días Mis amores ¿Cómo están? Bueno, mis amores Hoy es viernes No estuve llevándole A la escuela Porque mis amores Se levantó Con un poquito De dolorcito de barriga Y estuvo haciendo Caquita en la mañana Y entonces Bueno Me dio miedo Porque ya tuvo un episodio En la escuela En el que Y entonces No le dio tiempo De ir al baño Y me dio miedo Desde que se levantó Tempranito en la mañana He ido al baño Ya dos veces Y entonces Prefiero tenerla aquí Para mantenerla hidratada Y no mandarla a la escuela Nada Yo me estuve arreglando Me estuve poniendo Mi faja Y ya leí en los comentarios Que me estaban diciendo Que esto no es bueno sudar Pero bueno Me lo pongo Porque es negro Me gusta que me tiene Un poquito así Me puse mi faja Que parezco Un tamal mal envuelto Pero me la puse Porque si como ven Estoy en el ayuno Y pues entonces Me siento Me siento que me recoge bastante Entonces por eso Me la puse Nada Ayer está para el trabajo Se fue hoy Súper que tempranito Ayer en la noche Ni comió De hecho Miren todos los carderos Ahora voy a ponerme A fregar Y a recoger la casa Quiero recoger El escaparate Quiero limpiar Quiero hacer muchas cosas Hoy es tempranito Son las Miren Son las 9 y 2 minutos Son las 9 y 2 minutos Es súper temprano Hoy es 14 de octubre Y el 29 de este mes Es el cumpleaños De Irene Y que les quería decir Mis amores Nada Eso Que me voy a poner A recoger la casa Me voy a poner A hacer cosas Aquí hoy Dado que Irene no fue a la escuela Tengo más tiempo Menos apuro Para ir a buscarla A la una Ni nada A las 2 y media Tiene la escuelita Hoy viernes Y el papá Es el que la va A llevar a la escuelita La Irene está Para el trabajo Como les digo Yo me estoy tomando Diario Al menos unas 4 o 5 Botellas de estas De agua Estas botellas Son las que Preferiblemente Dan en los restaurantes Cuando uno va a comer Y esas cosas Te las dan ya selladas Con la tapita Dado que Raider Trabaja en cosas de catering Cada vez que viene Por la noche Trae una Porque se la va tomando Por el camino Y me quedé con esta Y la lleno Porque a mí es más fácil Cogerla en la puerta del frío Pegarme Y me la tomo Entonces bueno Ahora la voy a llenar de agua Para empezar a tomar El agua del día Ayer me tomé 5 de estas Entonces hoy quiero Hacer lo mismo Estoy súper bien Con el ayuno No les voy a engañar Hoy por la mañana Me levanté sin faja Y sin nada No me he pesado aún Quiero pesarme el domingo Aún no me he pesado Empecé este ayuno Pesando 87 kilos Entonces quiero ver El domingo Cómo va la cosa Me siento ya más O sea Claramente No habré bajado muchísimo Pero me siento ya Un poco más ligera En muchas cosas En el cuerpo Uno como que se siente Un poco más ligero Menos lleno Menos hinchado Y entonces bueno Estoy súper que contenta Yo soy una persona Que tengo el metabolismo Bien rápido Y cuando quiero bajar de peso Que me empeño De verdad Lo logro Lo logro Tanto es verdad Que el primer día Como les dije Me sentí mal Pero ya ahora Yo puedo estar tranquilamente Hasta las 2 de la tarde Sin comer nada Tomando té o café O agua Y me siento súper que bien A las 2 de la tarde Almuerzo Ensalada Aguacate Cosas saludables Y desde las 2 de la tarde No como más nada Hasta las 7 y media de la noche Que lo que hago Es que me como una Como una rodaja de pan Integral a 4 cereales Y lo que le meto Es como una crema de aguacate Con un poquitico de sal Y aceite de oliva Y eso es lo que me como Y un vaso Una buena taza De té caliente Ya no como más nada Ustedes dirán More pero no te estás alimentando Por eso es que te viene hambre Después Si mis amores Yo sé todo eso Porque yo he pasado Por ese percurso Uff Millones de veces Y sé que después Uno quiere Pero yo quiero mantenerme así Hasta que llegue al peso ideal Hasta el peso que yo quiero Y entonces bueno Esta es la manera Que yo más rápido encuentro Para bajar de peso Y de verdad que me funciona muchísimo Y pues si Lo quiero hacer No soy de tirarme fotos de antes Y después tengo algunas Foticos Ahí Para después hacer como una comparación Pero creo que esto Me va a llevar un poquito de tiempo Al menos hasta noviembre Mitad de noviembre O finales de noviembre No quiero parar Porque en la aplicación Que me descargué Prácticamente Me dice Que voy a llegar A mi peso ideal A principios de diciembre Esta es la aplicación Que me descargué Mirenla aquí Yo tengo dos Pero esta es apagamento Esta también es apagamento Pero cuesta menos Entonces bueno Estas son las horas Que llevo ayunando Miren Llevo 13 horas ayunando Y son 18 Es decir que hasta más o menos Las 2 de la tarde Ven aquí abajo lo dice Hasta más o menos Las 2 de la tarde No termino Mi ayuno Y llevo Como ayuno Les voy a enseñar Todos estos días Esos días que ustedes ven En vez de 18 18 18 18 Hasta el día de hoy Que todavía no he terminado Llevo ya 4 días de ayuno Con el día de hoy son 5 Y estoy muy contenta La verdad Estoy muy contenta Yo he ayunado Por muchísimas más horas Bueno aquí tengo mi peso También que lo puse Así el domingo Cuando me peso Voy viendo lo que he bajado ¿Cómo explicarles? Tengo He hecho el ayuno Otras veces Y he tenido muchísimas Más horas 100 y pico Hasta 200 horas de ayuno Que fue cuando bajé Aquellos 10 kilos Casi 12 kilos En un mes Y pero Aquella vez caminaba Ahora no estoy caminando Porque Raider trabaja No me puede mirar a turna Hace frialdad No puedo ir con turna Por ahí en el coche Y bueno Lo estoy haciendo así Aquí en la casa Me pongo la faja Me pongo que se yo Hacer cosas en la casa Y sudo Pero estoy muy contenta Mis amores Estoy muy contenta Esta vez quiero enfocarme Esta vez quiero llegar A mi peso ideal Que la meta que me puse Fue de 87 a 70 kilos A 75 kilos Ya cuando llegue a 75 kilos Me pongo más fuerte Para llegar a 70 Pero no quiero bajar Más de ahí Porque en realidad Yo ya tengo 32 años Y me parece Como que es una exageración Llegar a 60 A 65 Aunque tal vez No me vería mal Pero la meta mía Como tal En este momento Es de 75 Y de 75 a 70 Cuando llegue a 75 Me pongo un poco más fuerte Un poco más de eso Hasta 70 Esa es mi meta Nada Ayer les estuve grabando Un poquito en la mañana Cuando estuve Preparando a Irene Para la escuela Cuando estuve preparándole La meriendita Y toda la cosa Y no les seguí grabando Porque luego llegué aquí a la casa Y me puse a hacer algunas cosas Como es Limpiar el baño En profundidad Hoy nada más Lo que tengo que hacer Es limpiar el piso Etcétera Y no les seguí grabando Entonces bueno Esta es como una continuación Del vlog de ayer Espero que todas Estén muy bien Gracias por sus comentarios Estuve viendo Que algunas personitas Me estaban diciendo More Como que Mis amores Es algo muy normal Hablar O de sexo Siempre con mucho respeto O en mostrar cosas así Juguetes sexuales O sea Lo venden en los supermercados O sea No es una cosa oculta Para nadie Si estoy grabando Si estoy grabando Se los muestro En jodedera Sin tanta Somos grandes Mis amores Somos adultos Que Yo a veces me quedo fría Cuando muchas personas Me dicen Mija pero que vulgar eres No muestres eso Ay caballero Por favor Vamos a estar aquí Y no en la cola del pan Como se dice en Cuba Son cosas muy normales No tienen nada que ver Yo ahí no estoy enseñando No sé Una parte de mi cuerpo Íntima Yo ahí no estoy Solamente estoy enseñando Un producto Que venden en un supermercado Donde entra Juan Pedro Y Juana Donde entra todo el mundo Y no es nada malo No es nada del otro mundo Que yo enseñe algo así Respecto a un comentario Que vi que Muchas personas comentaron Abajo Había una muchacha Que me estaba preguntando El por qué Raider no se molesta Cuando yo me voy Con Gianfranco Porque según la muchacha Ella dice Que yo estoy con Gianfranco El día entero Mi amor El día trae 24 horas Tú lo único que ves Aquí en mis videos Son 20 minutos O 12 De mi día Entonces ¿Cómo tú vas a saber Si yo ando el día entero Con Gianfranco o no? A mí me parece Una falta de respeto Tremenda De tu parte Afirmar algo Que tú no sabes Pero aparte Todo el mundo Siempre se ha preocupado Por la relación Que tengo con el padre De mi hija El padre de mi hija Es mi hermano Es mi amigo Es mi padre Es mi tío Es mi abuelo Es todo para mí El padre de mi hija Mis hijas Están primero que nada Pero el padre de mi hija Es mi universo infinito Yo se los he explicado Mil veces Yo y él Tenemos una amistad Un amor Que no se puede explicar Esto no quiere decir De que yo Por andar con él Le esté pegando cuernos A Raidel O Raidel se moleste Raidel me conoce Raidel conoce a Gianfranco Somos una familia No tenemos nada que ver Yo sé que a muchos Le molesta Tal vez decir Pero mira esta La relación que tiene Con el padre de su hija No mis amores La relación que tengo Con el padre de mi hija La quisieron tener mucha gente Yo estoy bendecida Por esa parte Mis amores El padre de mi hija Es todo para mí Y no simple y llanamente Porque me ayuda En varias ocasiones Porque ahora mismo Raidel trabaja Y el padre de mi hija No tiene que aportarme a mí En nada Mis amores Solamente para y tiene Para lo que él quiera Porque Raidel trabaja Y yo estoy trabajando No hay necesidad Pero está siempre ahí Él me quiere Yo lo quiero Tenemos una amistad Tenemos un amor Grandísimo por nuestra hija Entonces me parece Vi a estas personas Que le comentaron debajo Y le decían Oye Pero muchacha Si yo con el padre de mi hija También me llevo igual O sea Veo que mucha gente Le parece extraño Que dos personas Cuando se separen Tengan una amistad tan grande Señor mío Pero como puede ser posible Que uno no pueda tener Esa amistad Déjenme decirles Que yo y el padre de mi hija Nos llevamos más bien ahora Que cuando estábamos Juntos Viviendo en la misma casa Y siendo pareja Entonces no entiendo Cómo Yo sé que muchas personas Son nuevas Y que los videos En los que lo he explicado Millones de veces Que hasta me hubo Una suscriptora Que me dijo Mora vas a ver A tener que explicar Para la nueva llegada Mis amores Mis amores Yo tengo videos Abajo Muy abajito Donde explico todo Por ejemplo Yo cuando sigo una persona Si me veo el primer video Que puso en el momento Pero cuando quiero saber De esa persona Voy y busco videos Porque sé que casi siempre Los youtubers Tienen videos explicando Cómo se casaron Cómo se separaron El parto Cómo salieron embarazados Y entonces yo me voy a informar Antes de preguntar Porque sé que casi siempre Esos videos están ahí Y me asombra Que ahora mismo En el 2022 Que estamos yendo Para el 2023 Todavía existan personas Que digan Pero como tú te vas a llevar Así con el papá de tu hija Y ven acá ¿Qué tengo que hacer? Caerle a golpe Discutir y no llevarme con él O si tengo que ir A hacer alguna gestión Como una que dijo Claro porque fue al banco Con él Pero ¿Qué sabes tú? ¿A qué fui yo a hacer al banco? A ver ¿Qué sabes tú? Si él se bajó Y fue a hacer una cosa mía Una gestión mía Pero caballero Ustedes están muy malas Hay muchas de ustedes Que no todas Porque no quiero generalizar Pero hay muchas de ustedes Que están pensando Lo que no es Desde que me separé Del padre de mi hija Entre nosotros No hay más nada No ha habido más nada Se acabó la relación Se acabó Pero nos quedó Una relación Y una amistad Por nuestra hija Gianfranco viene aquí Y come Gianfranco Raidel Y las niñas Nos vamos juntos Por ahí Hemos ido a comer juntos Hemos ido a salir Cosas que yo me limito A veces a grabarles Porque yo sé que siempre Va a haber una persona Que juzga Sin saber Lo que es esto Raidel es un hombre Hecho y derecho Tiene unas cosas así Ustedes creen Que Raidel es bobo De permitir De que yo esté Con Gianfranco No mi amor Eso se hace Y sin generalizar Mucho en Cuba Estoy con el Yuma Y estoy con el cubano No todas las cubanas Atención Pero hay algunas Que lo hacen Porque tienen necesidad Y dicen Bueno yo voy a estar Con el Yuma Para que me mande Dinerito Pero estoy con mi cubano Porque es el que me gusta Pero no es mi caso Mis amores Yo vivo en Italia Yo no tengo necesidad De hacer nada de eso Y ni aún estando en Cuba Tuve necesidad nunca De hacer nada de eso Porque Gianfranco Siempre se ocupó de Irene Las veces que yo fui a Cuba Y se ocupó de mí Yo no tenía necesidad Por ejemplo en Cuba De tener un carro Alquilado por un mes entero Y él se ocupaba de hacerlo Porque ahí estaba su hija Y les he explicado A mis veces Que cuando yo conocí a Raidel Y a Gianfranco No estábamos juntos Es por esto que Gianfranco Me tiene tanta confianza Tanto afecto Porque yo fui muy sincera Con él Cuando le dije Que quería traer a Raidel Para acá para Italia Porque desde que Raidel Pisó Italia Esto lo conoció en persona Ya habían hablado Por teléfono Pero lo vio en persona Fue el que se ocupó De buscarnos Al momento una casa Para vivir juntos O sea Y Gianfranco Ni es Ni es Como se dice Bobo Ni es Nada por el estilo Gianfranco es un hombre Hecho y derecho Que ha tenido sus relaciones Después de las mías Lo que no ha querido más Formalizarse por nadie Porque no quiere Simple y llanamente Esto es algo Que he explicado Muchísimo 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 Y veo que A las nuevas llegadas Veo que les preocupa mucho Este pequeño problema Y aquí en este videito Se los quería volver Como que A explicar Para que ustedes Más o menos Supieran Porque de verdad Que me parece raro Que tantas personitas Que se ven en la foto Que son personas Grandes Adultas Todavía piensen Que por habernos Separado Tenemos que discutir O no podemos Llevarnos Y esto no funciona Así mis amores En muchos otros lugares Hasta inclusive Aquí en Italia Si hay muchas parejas Que se separan Y viven ese litigio Pero yo Gianfranco No No Y bueno Nada Con esta chachara Que le he dado Voy a terminar El vlog aquí Y me voy a comenzar El vlog de mañana Aquí mismo Así que si me ven vestida Así Ustedes digan Morena Hablo lo que tenía que hablar Porque tenía que aclarar Porque yo soy así No es que estoy respondiendo Siempre todos los comentarios Pero cuando hay un comentario Que veo que está insistente Lo respondo Porque yo si no me quedo callada Yo respondo Y digo lo que pienso Si me quedo callada O me he quedado callada En algunas situaciones Mis amores Simple y llanamente es Porque si hablo Se revienta la bomba O si hablo Voy a decir cosas Que tal vez después Me voy a arrepentir O si hablo Voy a decir cosas Que me pertenecen a mí Y que en el momento Tal vez las voy a decir Y me voy a arrepentir después Pero esto Si tenía que responderla Esto si tenía que decirle Así que nada Yo les dejo el vlog de hoy Hasta aquí Espero que les sea claro Voy a poner lo propio En el título Voy a poner ¿Qué está pasando Con el padre de mi hija? Propio en el título Porque yo quiero Que ustedes Lo abran Para que vean Y escuchen Lo que yo tengo que decirles Así que les mando besos Y vamos a comenzar El vlog de hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.